Bienvenidos una vez más a mi canal. No olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que así se enteren de todos los videos que nosotros vamos a estar subiendo. Estamos subiendo videos todos los días. Todos los días estamos subiendo un nuevo contenido. Así que suscríbete y active la campanita para que se enteren así cada vez que subimos un video. Que se entera, lo ve, aprende, le da me gusta. También me pueden seguir en mis redes sociales como arroba profe Leonardo en Instagram, en Facebook profe Leonardo. Yo soy profe Leonardo y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de lo que es adición o suma de matrices. Antes de nosotros empezar a resolver ejercicio con unos locos, vamos a ver el concepto de suma de matrices. Me dice que para sumar dos o más matrices, éstas deben tener el mismo orden. Cuando me habla de orden es que tengan el mismo tamaño, así en español se lo estoy diciendo, y para los terrícola. O sea, que tengan el mismo número de filas y de columnas. Eso hace que la matriz tenga el mismo orden. Entonces, vamos a ya pasar a ejercicios que nos explique este concepto. Observen, con las matrices A, tengo la matriz A. La matriz A es de orden 2x2 y en la fila 1 tiene menos 1, 4 y en la fila 2 tiene 7 y 9. Y por otro lado tenemos la matriz B, que también es de orden 2. Tiene como elementos en la fila 1, 0 y menos 3 y elementos en la fila 2, 2 y 1. Vamos a tener otra tercera matriz, que es de orden 3. Orden 3 no, perdón, ¿qué estoy hablando? Es de orden 2x3. Tiene, en la fila 1 tiene 5, menos 1 y 7. Y en la fila 4 tiene 2, en la fila 2 tiene 4, 2 y menos 6. Bien, pues entonces nosotros vamos a resolver la siguiente operación, que es, vamos a multiplicar 2 por la matriz A, más 3 por la matriz B. Aquí nosotros vamos a emplear lo que es multiplicación por un escalar y a la vez vamos a emplear lo que es la suma de matrices. Atientan aquí. Nosotros vamos a multiplicar 2, lo vamos a dejar expresado, 2 por la matriz A, mirenlo aquí donde la baje igualita. Más 3 por la matriz B, que también la baje igualita como está ahí. Observen acá. Eso va a ser igual, vamos a multiplicar 2, este escalar 2, por cada uno de los elementos de la matriz A. Y eso me queda de esta forma. Así multiplico 2 por menos 1, que menos 2, 2 por 4, 8, 2 por 7, 14, y 2 por 9, 18. Así nosotros multiplicamos el 2 por la matriz A. A eso le vamos a agregar más, ese más me quedó muy cerca ahí, pero bueno. Más el producto de multiplicar, o el resultado de multiplicar 3 por 0, mirenlo aquí es 0. 3 por menos 3 es menos 9. 3 por 2 son 6. Y 3 por 1 son 3. Vamos a continuación. Aquí sí ya estamos en lo que es suma de matrices, porque tenemos que sumar esas dos matrices. Lo ven, tenemos que sumarlas. Entonces, nosotros, para sumar matrices, hay que tener claro la regla. Tienen que tener el mismo orden. Pregunto, ¿tienen el mismo orden? Sí, profe, tienen el mismo orden. Claro, mirenlo ahí. Esta es el orden 2 por 2, y esta es el orden 2 por 2. Entonces, nosotros si eso sucede, podemos sumarla. Si eso no sucede, no inventen. No estén inventando. Si eso no sucede, si no son del mismo orden. Fíjense aquí que al sumar estas matrices, tenemos menos 2 sumado con 0. Sumamos sus elementos correspondientes. Es verdad que sí. Menos 2 con 0 es menos 2. A 8 le voy a sumar menos 9, me queda menos 1. Porque se van a restar ahí. Eso es operaciones con números enteros. 14 le sumo 6, me da 20. Y a 18 le sumo 3, me da 21. Eso es lo que se hace para sumar matrices. Se suman sus elementos correspondientes, y estas tienen que tener el mismo orden. Obligatoriamente tienen que tener el mismo orden. Si no tienen el mismo orden, no se suman. Observen acá. Vamos a sumar la matriz B, más la matriz C. Bien, aquí tenemos la matriz B, la copiamos igual, que es, tiene como elemento en la fila 1, 0 y menos 3. Y en la fila 2 tiene 2 y 1. Más la matriz C. La matriz C tiene como elemento, es de orden 2 por 3, y tiene como elemento en la fila 1, 5, menos 1 y 7. Y en la fila 2 tiene 4, 2 y menos 6. Prof, una pregunta, pero no son del mismo orden. Claro que no son del mismo orden. Está viendo, hay una de orden 2 por 2, y otra de orden 3 por 3. Cuando esto sucede, no se pueden sumar y no se pueden inventar con ellas. Entonces, hacer esta suma aquí es imposible en este caso. Es imposible, no es posible hacer esta suma de matrices aquí. ¿Por qué? Porque hay una de orden 2 por 2, y hay una de orden 2 por 3. Y me dice la regla, que para sumarla, tienen que tener el mismo orden. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, y activen la campanita de notificaciones, para que se enteren de todos los videos que nosotros vamos a hacer.